Muy buenas tardes, yo soy la mayor de Cires Rojas, soy la oficial a cargo de la Guardia Nacional del Flu Marathon, que es una vacunación en masa de la vacuna de la influenza, llevado a cabo por voces y nosotros en la Guardia Nacional le damos apoyo a voces en la parte de la dinámica de cómo va a ser la vacunación. En este caso, y debido al COVID, va a ser por ser vicarro y se ha establecido un sistema en el cual usted puede llegar a cada centro de vacunación, pasar por diversas estaciones en las cuales se van a ir diversificando los servicios que se le va a brindar. En la primera estación va a ser de discernimiento, se va a tomar una temperatura y hacerle unas preguntas de rigor. Luego de esa estación pasan a unas estaciones de registro y vacunación y ahí se le hacen unas preguntas específicas a cada participante. Luego de ahí, el participante tiene la capacidad de participar de unas carpas que van a ser de auspiciadores. El proceso es fácil, es seguro, está llevado a cabo por profesionales de la salud que están 100% cualificados. Nosotros en la Guardia Nacional lo que queremos es darle apoyo a voces y a esta iniciativa de vacunación en diferentes lugares donde estaremos haciendo este tipo de eventos en el cual usted y toda su familia se pueden beneficiar de la vacuna de la influenza. Buenas tardes, mi nombre es Taycha Merle, coordinadora del programa educativo en vacunación, coalición de inmunización y promoción de la salud. En el día de hoy, sábado 21 de noviembre del 2020, nos encontramos en el estacionamiento del estadio Francisco Montaner en los alrededores del Pachín Vicente, donde hemos estado vacunando alrededor de 900 personas que el día de hoy han podido recibir en forma segura su vacuna contra la influenza como parte de los esfuerzos colaborativos del flu maratón. Estas personas que han salido hoy de aquí han salido, han adquirido su vacuna, una vacuna Flucervax sin huevo, sin preservativo, que está provocando una respuesta inmunológica para protegerles contra este virus como parte de nuestros esfuerzos para proteger el sistema de salud pública en medio de la pandemia contra el COVID-19. De esta forma estamos evitando la co-infección de influenza con COVID y protegiendo a nuestra ciudadanía. Queremos hacer un llamado a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que así tengan a bien, a que se den cita en nuestros próximos eventos. Vamos a estar el sábado 5 en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo. Vamos a estar en el Coliseo Boch de Humacao el domingo 6. El sábado 12 de diciembre los esperamos en el Complejo Deportivo de Caguas y el 13 finalmente culminaremos en el estacionamiento del Pedrín Zorrilla en el área de Atorrey. Esta es la oportunidad para que personas que han tenido dificultades consiguiendo su vacuna contra la influenza, aprovechen la oportunidad y reciban este regalo de vida y regalo de salud que hacemos por nosotros y por los seres queridos que tenemos alrededor para no ser un foco de infección y afectarlo. Así que agradecemos a la revista Medicina y Salud Pública por su interés en toda esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.